Antes abordaremos un asunto que parece de película, pero que no lo es, de película de miedo además. Sí, porque comenzó con un roce entre dos vehículos y acabó con un hombre encañonando literalmente a otro. Sucedió en pleno Madrid, fueron largos y tensos minutos ante atención la atónita mirada del resto de conductores. Parece la escena de una película de acción trepidante, pero se trata del espectacular desenlace de un simple altercado de tráfico este fin de semana. Este hombre subido al capó de este coche es un guardia civil de Paisano, que después de identificarse decide encañonar al conductor del vehículo. Este opta por no salir del coche. Le enseña la placa, cosa que no convence al conductor que pide ayuda a través del teléfono móvil. El agente da muestras, declara impaciencia y golpea una y otra vez la luna delantera. El conductor sigue sin querer salir del vehículo, a pesar de que está siendo encañonado por un arma. El origen, una simple discusión de tráfico que provoca esta sorprendente intervención del guardia civil, que alega que fue previamente arrollado por el conductor. Según ha podido saber 3D, este agente está adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, que suele actuar de Paisano. De ahí la espectacularidad de sus movimientos. Después de unos minutos más que tensos, hacen acto de presencia dos policías municipales. El guardia civil levanta el arma y pasa a identificarse. La explicación convence a los municipales que siguen en las labores de identificación del conductor. La situación no puede ser más tensa en la carretera 5 y tanto los testigos de la situación como sus protagonistas tienen los nervios a flor de piel. Uno de los policías incluso le da una patada al coche. Al tiempo, acuden al lugar los servicios de emergencia, pero deciden emprender la marcha. Una vez identificado el agente de Paisano, los tres inician una acalorada discusión con el conductor del vehículo y que acaba en comisaría. El resultado, el conductor imputado por un delito de atentado agente de la autoridad, aunque fue posteriormente puesto en libertad. La última palabra la tendrá la justicia, pero de momento al guardia civil ya se le ha abierto un expediente informativo.